Acabaste de armar la computadora o recién cambiaste el SSD o por el motivo que sea necesitas una instalación totalmente limpia de Windows y que esté lo más asegurada posible. Ten a mano un pendrive o una memoria USB y ve a la página oficial de Microsoft. En este sitio, verifica que sea el sitio de Microsoft, el sitio oficial, puede ser Windows 10 o Windows 11. Está el botón azul. Descarga la herramienta ahora. Con esta herramienta vas a meter el instalador en el USB. Si había algo allí, se borrará. El USB es solo un instrumento para la instalación y en todos los casos deberías crearlo con esta herramienta. No descargues ninguna ISO desde otro sitio que no sea el oficial de Microsoft. No uses Rufus, ni Ventoy, ni nada de eso. Bueno, no digo que estas herramientas sean malas, son espectaculares, son buenísimas, pero si necesitas hacer todo lo más limpio y original posible, dale directo con la herramienta de Microsoft. O sea, si le sabes y estás seguro de lo que estás haciendo, sí. Muy bien, usa Rufus o lo que quieras. Pero si no le sabes y lo que estás haciendo es seguir esta guía, vámonos con lo seguro, con la herramienta de Microsoft, con la oficial, con lo tranquilo. Luego, en el PC donde vas a hacer la instalación, tienes que entrar en BIOS, normalmente con la tecla suprimir o F2, y tenlo configurado para arrancar solo con UEFI. Sin usar los métodos antiguos, deshabilita cualquier cosa que diga Legacy o CSM. Eso no se usa, eso es obsoleto desde hace más de 10 años. Si la computadora ya es muy, muy vieja y no tiene UEFI, entonces ya ni modo. Pero si están viejas así, por lo menos asegúrate de que no sea chatarra y que sus especificaciones den para ejecutar Windows 10, para que pueda funcionar correctamente por lo menos. Para arrancar con el USB que acabamos de crear, tienes que cambiar la prioridad de arranque y poner el USB de primero. O puedes hacerlo desde afuera en el boot menú con otra tecla, que en mi caso es F11. Solo pisas la tecla y seleccionas el USB. Te aparece aquí una lista y así no tienes que entrar y buscar la configuración del boot order. O sea, boot order es una configuración fija que dice en qué orden van a arrancar los dispositivos y boot menú es una configuración temporal para seleccionar en ese mismo momento desde dónde arrancar. El boot order lo puedes dejar permanentemente configurado para darle prioridad a la SSD. Y el boot menú, como es una configuración temporal de una sola vez, entonces puedes seleccionar el USB y que arranque desde allí y que en el próximo reinicio ya no tengas que volver a entrar y volverlo a cambiar y volver a restablecer la prioridad. Insisto, por favor arranca en UEFI, no te vayas por el método viejo. Cuando arranques vas a seguir los pasos y se va a instalar todo prácticamente solo. Si tenías una instalación previa de la cual te quieres deshacer, entonces puedes borrar todas las particiones, así lo dejas completamente limpio. Si en esta parte de la instalación el disco está completamente vacío, bien sea porque borraste manualmente todas las particiones o porque el disco es nuevo y no tiene ninguna partición hecha todavía, entonces simplemente dale a siguiente y Windows las va a crear todas el solo. Atención que este paso borrará todo lo que había allí. Si tu intención no es borrar lo que había allí, no lo borres. Puedes instalar en una partición existente, aunque quede medio sucio, queda ocupado con lo que había antes. Entonces según sea tu caso, si lo quieres limpiar todo, borra todas las particiones y si no, pues no las borres. Después de que lo instales, puede ser que no tengas una llave para activarlo, entonces Windows se te va a instalar sin licencia. Si no tienes llave de activación, no te pongas a descargar nada pirata, porque estamos en 2024 y hay demasiado cyber chorro y la licencia es tan barata que no vale la pena ponerse a inventar. Lo mejor es que compres una. El sitio para comprarla es el patrocinante de este video y se llama CopKiss y el código de descuento es ACA. Hay Windows 10 y hay Windows 11. Igual si instalas Windows 10, lo puedes actualizar después a 11 y así te sale más barato, te sale como en 17 dólares americanos o algo así, no sé, con el código de descuento ACA que te da un 25%, te registras allí rapidito, puede ser con tu cuenta Google o pones un correo y una contraseña. Una contraseña nueva, no, no es la contraseña del correo la que vas a crear, ok, es una cuenta nueva. Aquí en el sitio es muy rápido, muy fácil de registrarse. Es importante registrarse con un email válido para que no pierdas tu llave. Agrega Windows al carrito, le das a comprar, metes el código ACA, confirma el precio y luego puedes pagar. Aquí te salen los medios de pago. Yo aconsejo con Alipay o con Gpay, que son métodos de pago muy seguros. Los métodos cambian por país. Y ahí mismo te llega la llave de activación. Te va a aparecer aquí en perfil y te va a llegar al correo electrónico también. Después de que tengas la llave, abres inicio, escribes activación y vas a llegar a esta parte de la configuración donde puedes escribir o pegar la llave que acabas de comprar, la que te acaba de llegar. Y listo, asunto resuelto. Los enlaces, tanto para descargarlo de Microsoft, como también para comprar la llave en Cupcase, junto con el código de descuento, está todo en el vínculo que dejo en mi perfil. Puedes visitar el sitio donde pongo los enlaces. No te vas a arrepentir. Por tu atención, muchas gracias. Y ahora sí, te leo en los comentarios. Chao.